Hola amigos de los canarios, hola amigos de los timbrados, hoy os voy a enseñar la separación de los pájaros parte 2 para el canto. Estos son los padres, que ya previamente ayer lo he hecho aquí. Como vemos aquí está por un motivo obvio, es para que se pongan mucho más fuertes para la temporada que viene y tengan fuerza para volar. Mira, estos no tienen, de gordos que están, no tienen fuerza ni para volar, no vuelan. ¿Lo ven? Se pueden coger con la mano. ¿Lo ven? No vuelan algunos. Está la aula desinfectada y está todo aquí. Estos son los padres, todos los padres de esta temporada que he tenido. ¿Lo ven? Este ni vuela, este no vuela. Está muy gordo y aquí se pone delgado, además se pone muy fuerte. Aquí está todo desinfectado, siempre con su gris, su arpiste y agua limpia todos los días. Y ahora vamos a ver los nuevos ejemplares. Los padres siempre los tenemos que separar, esto no hace falta de ponerle radio, sino dejarlo aquí. Y estos son los nuevos ejemplares de este año, que los tengo aquí divididos por familias. Siempre aquí tenemos la radio puesta para que escuchen música clásica. Tenemos aquí por familias, que las tengo aquí enumerar, por número de anillas. ¿Lo ven? Como vemos aquí por número de anillas. Lo tengo aquí. Son siempre que hay que coger, para separarlos, o un padre. O un padre con una hembra, o podemos coger un padre con dos hembras y echar los hermanastros juntos. Siempre que sea el mismo parentesco. Y estos son de aquí, de dos canarios, las distintas familias que yo he sacado. Para quitarle el calor que hace 40 grados, a las 7 de la tarde he hecho 45 y me ha fallecido un pájaro. Hoy lo que le pongo es siempre agua y separado. Siempre tienen que estar separados, para que no se escuchen, ni se vean. Y siempre con música para que un canario cuando cante no interfiera en lo otro. Por si uno canta mal, el otro no se le pegue. Y esto ahí, de aquí saldrán los nuevos ejemplares para concursos de este año. Y hay que separarlos por familia. Siempre con agua, abundante y comida. Y siempre que sea limpio y con su grill. Si no grill, se le pone sepia. Y ahora mismo están pelechando, por eso hay tantas plumillas por aquí. Está en el pelecho de verano. Así que hasta otra, amigo de los canarios, hasta otra, amigo de los simbolistas, Que sea que yo quiero, por eso hay tantas plumillas por aquí.